En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Maestro de la Misericordia, que nos invita a seguir sus pasos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado, Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No seas que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los viciados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. El valor de la gratuidad, de hacer las cosas desinteresadamente, sin buscar recompensas, ni acomodarse, ni beneficio de tipo de influencia. Aquello que hace tanta falta en la sociedad chilena y en el mundo, queda manifiesto en este gesto hermoso y esta recomendación de Jesús. Cuando tú tengas algo que celebrar, no invites a aquellos que de vuelta te van a pagar el favor. Hazlo con aquellos que nunca son convidados a ninguna parte. Hazlo con los más pobres y marginalizados. Que hermosa invitación nos hace, al comenzar esta semana, el Padre Bueno, de la mano de San Carlos Borromeo. Que este Pastor Bueno, nos anime también a nosotros en la práctica cotidiana y desinteresada de la magia minuina misericordia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Carlos Borromeo, le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.